El sábado 2 de mayo de 1936 nació en Buenos Aires Norma Aleandro, la segunda hija de los actores María Luisa Robledo y Pedro Aleandro, que pasaban todo el año en gira, por lo que las niñas fueron criadas por Pepita, la abuela española, excelente cocinera y experta en contar historias, ciertas o no, de su infancia en Castilla. Aunque en su casa no se hablaba de otra cosa que no fuera teatro, sus padres no querían que las nenas fueran actrices, algo que no pudieron evitar y asumieron, integrando a Norma en el teatro Smart con solo 9 años. Tenía 12 cuando al ver que en la escuela discriminaban a varias compañeras judías, se negó a ser parte del sistema y pasó a formarse como autodidacta. Empezó además a tomar clases de teatro, siendo evidentemente la más chica de la clase. La docente, con poca visión de futuro, le dijo que nunca serviría para la actuación. Norma pensó en terminar con todo, porque actuar era lo único que pretendía para su vida. Y se convirtió en una de las mejores y de las más comprometidas. La dictadura argentina le puso una bomba en el teatro donde actuaba durante una función y pocas horas después, otra en la casa. Así que escapó a Uruguay junto a su hijo Oscar. Acá actuó, pero también escribió como columnista de El País y Mundo Color, donde publicó 160 cuentos en un año antes de exiliarse en España. Regresó a su país y con todo el miedo del mundo, se animó a protagonizar La Historia Oficial, la primera película argentina en lograr un premio Oscar en 1986. Al año siguiente, fue candidata a otro Oscar por su actuación en Gavi. Tiene casi 60 películas en su espalda y más estrenos de teatro, Su gran amor. Tanto como el que siente por Eduardo, su esposo, amigo y cómplice, hace casi 50 años. Pero Norma, a Leandro, no mira para atrás. No tiene álbumes de fotos ni cajas llenas de recortes de críticas elogiosas. A los 83 años, lo único que le importa es actuar, escribir y reírse de todo. Porque detrás de esa que consideramos tan seria, se esconde una de las mujeres más irreverentes del mundo. Solo un poquito me excedo, si además de decirte querida y admirada, te digo venerada. ¡Ay, loca! Pero solo un poquito me excedo. No me da miedo. Lo entiendo, sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, sentimos que de alguna manera has vuelto a casa. Estoy en casa. Siempre que vengo aquí estoy en casa. Y cuando estoy en Buenos Aires, que también es mi casa, extraño mi otra casa. Y mi otra gente, porque amo al Uruguay, no solo por lo bello que es, que me lo he recorrido todo trabajando, sino la gente. La gente que te abraza en el peor momento. No cuando todos estamos bailando, que es fácil y estamos todos bailando. Sino cuando no estamos bailando y estamos llorando por los rincones y te sacan de los rincones, me abrazaron durante mucho tiempo y me siguen abrazando. Pero en aquel momento, cuando realmente teníamos el gobierno militar y me pusieron dos bombas en mi casa y tuve que salir amenazada y me vine aquí, fue para mí no estar en el exilio. Bien. Fue para mí realmente conocer la gente uruguaya, que yo conocía por veraneos, como cualquier turista, conocerla en profundidad. Y fue muy hermoso lo que me pasó. Desde vivir con Estela Medina, porque me ofreció su casa de entrada. Estela Medina, que no me conocía prácticamente. Mario Morgan, César García. O sea, toda una cantidad de gente y los Sheik en el país. Kojile Sheik, que me dio un lugar, incluso publicó cuentos míos en el país y en Mundo Color, que abrieron Mundo Color entonces. Me ayudaba a que todos los fines de semana mi marido y mi hijo pudieran venir a verme. Económicamente, quiero decir, con esos cuentos. Fue una forma de ayudarme muy elegante. Y así como él y como tanta otra gente me ayudó, me encontraba con gente en la calle que no sabía nada de mí más que haberme visto trabajar. Cualquier cosa que necesite me pasaba en el teléfono. De eso tuve muchísimo. Tanto que me acostumbré. Me acostumbré a que estoy acá y estoy bárbara y me encuentro con la gente y me parece que los conozco a todos. Seguramente eso te lo habías ganado a través de tu carrera, de tu compromiso de la pantalla. Pero yo quiero decirte que también en esos tiempos te recuerdo como una más, casi como una actriz desconocida, yendo a ver a nuestros actores y sentándote en las butacas como una más. Y esa ida y vuelta entre la comunidad artística uruguaya que te recibía y esa manera de ser tuya también te hizo ganarte un enorme respeto. Porque aparecía aquella cabeza llena de rulos, aparecía medea de alguna manera, pero no se imponía, sino que desde una enorme sencillez y yo diría humildad, se sentaba a compartir con sus pares. Y eso seguramente generó una malla de afectos que te sostiene hasta el día de hoy. Muy grande, pero muy grande. Además, trabajamos juntos, o sea, con gente de Uruguaya, tanto en Medea. Y fue maravilloso, porque era como si toda la vida nos hubiéramos entendido y hubiéramos trabajado juntos. Nada me resultaba extraño aquí. Fue terrible cuando me fui a España, que tenía que ir allí. Porque, bueno, siendo de familia española e italiana, mi padre italiano y mi madre española, y habiendo criado a mi abuela, que era española, sintiéndome que hasta el lenguaje tenía de España, no tenía nada que ver con los uruguayos. Los uruguayos son los uruguayos, mis hermanos para toda la vida. Somos un poquito pretenciosos y en el mundo del arte nos creemos que descubrimos a Berman. Tú sabes eso, ¿no? Las películas de Berman empezaban a ser como que, bueno, de culto, y los críticos uruguayos dicen que fueron los primeros en descubrirlas. Hay un Alcina TVNet por allí, convertido en figura de leyenda. También, por supuesto, estaba la figura de Manuel Martínez Carril, Cinemateca Uruguaya. Así que también tenemos ahí como un orgullete particular. Y a lo mejor lo descubrieron. Sí. Él estaba muy asombrado de que se dieran aquí y en la Argentina películas de él que realmente un poco pasó con Uri Allen también. Así que allí no tanto, ni mucho menos. Y aquí, sí. ¿Y cómo pasaste la pantalla? Porque pasaste de ser la actriz a ser la directora. ¿Por qué te diste este lujo? Mirá, yo la hice varios años con Alcón, con Alfredo. Tanto en Buenos Aires, recorrimos. Y bueno, llegó un momento que basta, ¿viste? Después de hacer dos años, una obra, casi tres, la dejamos descansar. Pasó el tiempo y ya era grande. Y me di cuenta que Ricardo tenía todas las condiciones para hacerla. Porque es una obra rara. Rara en el sentido de que los dos actores se acercan al público y le dicen que les van a contar ahora una historia, que le van a poner tal título, enseguida vengo. Y van y vuelven. O sea, es una obra que, de alguna manera, tiene una conexión con el público muy grande. Y lo hermoso también de los personajes es que les suceden cosas de la vida que o nos han sucedido o nos están por suceder o le sucedió al otro y lo vimos. O sea, cosas comunes y corrientes de gente común y corriente. Que esa habilidad tenía este genio de Berman de poder descifrar caracteres muy particulares o gente aparentemente simple. Y esto es lo que hace en la obra, no en la película. La película era muy dramática, no sé si te acordás. Sí. Muy dramática, muy bien hecha, muy maravillosamente, pero profundamente dramática. Y cuando la hizo en teatro, él se fue dos años a vivir a Alemania por un problema que tuvo con los créditos, bueno, no sé, la cuestión. Se fue a Alemania a vivir y allí transformó esta obra para una actriz, que ahora no me puedo acordar el nombre, una actriz alemana que había trabajado con él en Suecia. y la transforma en una comedia un tanto delirante en el sentido de que va trotando a través de los años de una pareja que está juntos, que están deseparados, que se quieren, que no se quieren, que qué parece, qué sucede finalmente. Y logra contarnos y hacernos reír de cosas que nunca nos hubiéramos reído. Y también de llorar de cosas que no se nos hubiera ocurrido llorar. Amé esta obra. Y me di cuenta que Ricardo tenía esas condiciones actorales para pasar del drama a la comedia, sin solución de continuidad, como pasa en la obra, donde cada cosa va cuestionando la anterior y van entre los dos, con Andrea Pietra, que es otra actriz hecha también en ese registro, comedia, drama, tragedia, que no hay tantos actores que puedan hacer eso. Bien. Y también pasar de edades en el escenario, ahí en el momento, sin cambiar de ropa, porque es un juego que están haciendo con el público. Entonces, casi ni decorados tenemos, luz, algunos muebles necesarios para sentarse o apoyar algo. Y ellos pasando como gente que subió al escenario a contarnos. Y lo convencí a Ricardo, porque al principio no estaba muy convencido. ¿Tuvo miedo? No sé, todos tenemos miedo cuando tenemos una obra donde tenemos que poner todo. Y en esta obra los dos tienen que poner absolutamente todo. Todo su humor, todo su tristeza, su desengaño como personaje, su furor, sus histerias. ¿Tuviste miedo de hacerla con Alfredo? No. No, era un compañerito. Y vos sabés que Alfredo fue la primera obra donde se rieron con él, porque estaba acostumbrado a hacer mucho drama. Y yo le decía, se van a reír, acá vas a ver que se van a reír. No se van a reír, conmigo no se ríe la gente. Cuando se empezó a reír el público con él, era tal la alegría, porque vos sabés que la risa, por lo menos a mí y a él le pasó lo mismo, la risa del público es un premio mucho más grande que el aplauso. Porque ahí hay una conexión muy fuerte con lo que está sucediendo, a vos como persona, personaje, y a ellos desde la platea. Y ahí sí que hay un brindis muy fuerte. Norma, ¿hasta dónde seguís siendo directora? Esta obra ya la viste, ya la hiciste, ya la dirigiste, la viviste de un lado, del otro, lo elegiste a Ricardo. Dijiste, este demiurgo puede inventar todos estos personajes. Y tú sos obsesiva, lo digo con respeto, a la hora de ser insistente con tus códigos de trabajo. Sí. Ahora la obra no tiene vida propia, ¿ahora tenés que estar allí? No, 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 para nada. Mirá, yo soy de las directoras que piensa que la obra es del actor. Ajá. No solo porque soy actriz, sino porque de verdad quien está arriba del escenario, quien hace la obra para el público, es el actor. Y el actor, cuando llega a un punto donde ya construyó el personaje, lo que puede hacer es enriquecerlo o empobrecerlo, según cómo está. pero si tiene realmente una técnica buena, puede conservar las cosas buenas del personaje, incluso por ahí ir afinando más todavía esa vida que es una persona que uno ha inventado. Ajá. Con una partitura que es la que te dio el autor, pero es una persona que el actor inventó, no el director. Entonces, lo que yo voy viendo con ellos, vengo así como hoy, que los vi anoche y ahora los voy a ver esta noche también, es para pasarla bien con ellos. Me divierte tanto lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Andrea tiene una fuerza fundamental, él también. En el escenario hace eclosión absolutamente todo el tema de Bergman. y lo paso muy bien. No tengo cosas para corregirles porque son actores realmente muy preocupados por lo que hacen, bien ocupados, bien ocupados. De pronto nos hemos reunido cuando han dejado un tiempo bastante grande de hacerlo para retomar textos, para revisar algunos. tantos años después, 50, ¿no le sobra nada a este texto? No. En eso es genial la obra. Hay obras que son así y esta realmente no le sobra ni le falta. o sea, muestra todo un desarrollo de una pareja de la manera más fresca, más cruel, más sin límites, desnuda total y eso es lo que el público realmente se va tan feliz de la platea y yo cuando los veo a ellos actuar me hacen felices y feliz al público, ¿qué puedo esperar más que eso? Nada. Ir a tomarme un café después con ellos para charlar. Gracias por venir, gracias por traer esta obra a nuestro país que ha recorrido el mundo, que ha tenido públicos variados, exquisitos, selectos, que se acerca a cada uno de estos actores como nosotros, a veces un poco llenos de prejuicios. Gracias por seguir teniendo claro que este es tu lugar en el mundo donde tenés que mostrar tu arte y traer a aquellos que has elegido y sobre todo por ser la madre de Darín en el hijo de la novia. Que fue hermoso para mí, me ayudó mucho él, mucho. Vos sabés que yo antes de cada escena me concentraba y meditaba, que me ayudaba mucho a ir a ese lugar tan triste donde puede estar una persona con Alzheimer. Entonces él venía con mucho cuidado, me avisaba que ya estaban poniendo la luz que ya íbamos a ir a toma. Es un ser delicado. Desde la película que te llevó al Oscar siempre te miro las manos porque no me olvido de esa escena terrible donde te ponen las manos en una misagra. y siento que ahí estás representando América Latina. Mirá vos. Y te lo agradezco enormemente. Gracias, linda. Y para siempre. Me decís cosas tan lindas, voy a volver mañana. Bienvenida a casa. Gracias, querida. A casa, de verdad que a casa. Gracias. 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 Gracias.